No la tiene, se la pide con la gente No digas chula, se suena a la gente No llego, pero no tengo aquí sinmigo Y el mire, ¿a dónde vienes con eso? ¡Oh! ¡De los guardianes de la orden y la ley! ¡Asesinos, asueltos, abuso de poder! ¡De los guardianes de la orden y la ley! ¡Ven, ven, ven! ¡De los guardianes de la orden y la ley! ¡Asesinos, asueltos, abuso de poder! Siempre sube como eran ustedes Sabía que eran puertos y impidaban intereses Que ocupaban la violencia como reto de control Que no da seguridad, que solo la cara lo apreció ¡Ese momento! Estaba en una plaza compartiendo Llegaste con tu cara y con tu placa Reprimías a los pendejos, te aprovechaste de eso Decreció mi adiós como un cárcel ¡Que me duraba tan viejo! De poco no aprendí cuál era tu función Defender la propiedad, cada riqueza del patrón Si es necesario, se tortura, se secuestra Extinte cada ley absurda pa' que los defiendan ¡Miren! Lo peor es que les entregan estado Para que en su arma en la marcha estén disparando Se divertirán golpeando personas indefensas ¡Acerca la venganza y la revuelta! ¿Qué es aburrido si tampoco algo casual? ¿Cómo? Que según dos temitas ya es un odio personal Es sacarse de personas, son espermos con pistolas De botar la marihuana y de romper el matagón Se dejan ocho horas por controlar ni destinar Por el orden, por la patria y por la puta propiedad Le da lo mismo si tus gargatas están secas Y le apretan las esposas pa' dañarte las muñecas ¡A las cabras corren malo! ¡A las cabras corren malo! ¡Miren! ¡A las cabras corren malo! ¡A las cabras corren malo! ¡A las cabras corren malo! De que un amigo es tu camino no me encanta Si tu odio tan profundo me remueve las entranas ¡Ya no olvides! Decido dejarme tu enemigo Lo único que queremos es que dejen de estar vivos La policía se prende en ideologías Si te ofienes al Estado y a su cruel economía ¡A respete! La cárcel donde nos metes Fundados en dictadura en 1927 ¡A verano fuego lente! Quiero obtener cemento cuando viva la anarquía Después del enfrentamiento Se presenta como jefe respetable Y nosotros solo vemos a sentidos inflabables Policía detestable ¡A la ayuda del gendarme! Se presenta como jefe respetable Y nosotros solo vemos a sentidos infrabables Policía detestable ¡A la ayuda del gendarme! 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 Asesinos, asesinos, abuso de poder Que no diga la policía de verdad, chico Policía enemiga, se la suma al alta arriba Con el paquio alimenta a su familia Aparentan ser buenas personas Los primeros corrupción en el mundo de la droga Abusa, trabaja, fue el maldito imperialista Su pasaje fue golpear a la activista Llegaron los perros del Estado a pegarnos con sus palos Ni siquiera se merece la canción Se merecen mis camotes en la manifestación Pacifista, así que el torturador es un hermano Tu que escucharás cuando te haga daño Te gusta realizarme si te encuentras aburrido Paco, te paseo Educación gratuita va a tener tu hijo Pero sin favor, que Dios así lo quiso Trae tu guaraco y tu zorrillo Si es que no lo quemamos lo pintamos de amarillo En el pasado, en el presente lo vivimos Tu tortura, tu maldita represión La perdono ni la olvido Cabros no la olvido Y mucho menos la perdono Recordando a los caídos y detenidos A todos los cabros Adelante guacho, contra los pocos Después de ellos viene el empresario Adelante guacho, lo les compramos A la policía Vámonos que vamos Adelante guacho, contra los pocos De los padres de ellos viene el empresario Adelante guacho, lo les compramos A la policía Vámonos que vamos Dice que protege y ni que da seguridad Pauquera que conozca sabe que eso es ansiedad Pegando palos, paco malos Protegiendo a los patrones Y del bajo pueblo, defendiendo sus naciones Seré descerebrados, fieles al Estado No cuestionan una orden civil Del alto mando Vámonos recurriados Incapaces de pensar Máquinas robóticas Solo saben pegar A los perros de los ricos Solo les deseamos muertes Sabemos que tienen hijos Por eso son algo fuerte Pero tranquilo, cabrón Aquí nadie consiguió Pa' que no haya sufrimiento A la policía Con sus familias Son amarillos, dicen Son trabajadores Callamos bajo armados Reprimiendo a los autores Con la parte armada Del capitalismo El luto social Pa' que no sea el mismo Depores de su poder Con basura descansada Luchan por sus derechos Y ya agarran la pata A los pagos de veces O la puta PDI Que me mató bastardo Yo soy de la CNI Preguntas cualquier carro Como en la comisaría Culturas y maltratos De la puta policía Ventes uniformados Tomados en la cama Nuestro mayor deseo ¡Espanote con Chiama! ¡Espanote con Chiama! El único pago Que está puesto La institución con Chiama Asesina Sí Ahora Adelante, guacho Contra los pagos Después de ellos Vienen los presarios Adelante, guacho Nos recompramos ¡A la policía! ¡Vamos y la quemamos! Adelante, guacho Contra los pagos Después de ellos Vienen los presarios Adelante, guacho Nos recompramos ¡A la policía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos